¡Cóndate! ¡Cóndate! ¡Olé! 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 ¡Cóndate! 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 Nadie en Logroño se siente estampero Logroño junto a su río fue creciendo en paralelo Lua vieja mayor portal en el cibretón de los herreros Y en el río se reflejan sus señas de identidad San Bartolo de Palacio, Santiago y la Catedral Mi tierra está roja, Logroño es mi pueblo Proce de camino, puente sobre negro Lula de mi lengua, camino de encuentro Y nadie en Logroño se siente estampero Logroño es joven y antiguo, es pasado y es progreso Es puerta del remedio y es el nuevo ayuntamiento Y el Logroño de la Jota, ahora canta otro canta El Logroño no es la envía, pero hay universidad Mi tierra es la río, Logroño es mi pueblo Proce de camino, puente sobre negro Lula de mi lengua, camino de encuentro Y nadie en Logroño se siente extranjero Y vas al muero Y nadie en Logroño, Santiago y la Catedral Somos de Estirpe Verona, plantada junto al Epo El Monte Cantabria fue nuestro primer asentamiento Roma nos trajo su lengua por el río desde el mar Bajo desde el mar, bajo desde el mar Nuestro vino y nuestro pan Mi tierra es la río, Logroño es mi pueblo Proce de camino, puente sobre negro Lula de mi lengua, camino de encuentro Y nadie en Logroño se siente extranjero Pronto nos hizo libres el cuero de Alfonso VI El camino de Santiago nos hizo europeos Y cuando por violencia quisieron ponernos cerca Supimos que existen libres el cuero de Alfonso VI Mi tierra es la río, Logroño es mi pueblo Proce de camino, puente sobre negro Una de mi lengua, camino de encuentro Y nadie en Logroño se siente extranjero Logroño junto a su río fue creciendo en paralelo Rúa vieja mayor, portales y bretón de los herreros Y en el río se reflejan su señal de identidad San Bartolom, Palacio, Santiago y la Casa Gran Mi tierra es la río, Logroño es mi pueblo Proce de camino, puente sobre negro Una de mi lengua, camino de encuentro Y nadie en Logroño se siente extranjero Logroño es joven y antiguo Es pasado y es progreso Es puerta del Rebellí Y es el nuevo ayuntamiento Y el Logroño de la Sota Ahora canta otro canta En Logroño no hay gran vía Pero hay universidad Mi tierra es la río Logroño es mi pueblo Ponte de camino, puente sobre negro Una de mi lengua, camino de encuentro Y nadie en Logroño se siente extranjero ¡Viva San Mateo! Y feliz Felices San Mateo Los despedimos Y como dirían Ya falta menos ¡Gracias!